Bien chicos, entonces aquí tenemos una linda melodía conocida que se llama Marifino en Corderí, en la cual vamos a agregar la nota nueva, la nota re, ¿sí? Cuando me den una canción, primero tengo que ver la rítmica. Recuerden que la rítmica a la negra se le dice ta. Cuento cuatro, este número me manda. ¿Cuánto debo contar? Cuento cuatro. 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta Y al silencio de negra le digo 1 O también lo puedo contar en mi cabecita Y continuar con lo que sigue, por ejemplo 3, 4, ta, 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 ta Siempre manteniendo el pulso estable Ahora voy a colocar los nombres a las notas, a las negritas Cuento 4, sería así Ahora reemplazo ese ta por las notas que van arriba 1, 2, 3, 4, si, la, sol, la, si, si, si La, 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 uno, si, re, re, uno, si, la, sol, la, si, 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 la, la, si, la, sol Ese uno cuando tocamos lo hacemos en la cabecita Cuento 4, 1, 2, 3, 4 Y ahí está, bien chicos Pues espero sus videos platicaron esa melodía Y ahí está, bien chicos Y ahí está, bien chicos Y ahí está, bien chicos Y ahí está, bien chicos